Bueno, me quedo muy lejos. A ver, a ver. Baby. Póngalo, póngalo aquí. Póngalo ahí. A ver, Mila. ¿Quién es quién? Mila y Baby. Este termina. Este termina. Sí. Tiene una vacuna pendiente de... Sí, pero usted lo traía a desparasitar ahorita. Sí, ahorita a desparasitar. Sí, está bien. Ahorita lo desparasito. No, está bien el calendario. Ahorita lo desparasitamos. ¿Cómo anda el apetito? ¿Se ven sanos? Sí. Sí. Él estaba muy delgadito, pero... Sí. A ver, de que lo esterilizaron ya... Empezó a engordar. Empezó a engordar y a comer mejor. Ah, qué bien. ¿Y ese problema en la piel siempre lo ha tenido? ¿Esto? ¿Y lo peló? Sí, no, desde que nos lo dieron. Sí, hay algunos que son así. Así son. Por más que le pongan champú, crema, así siguen. Bueno, vamos a... Vamos a empezar. Vamos a empezar.